Pues estoy agradecido con la gente que cuando llegué me puteó, con la gente que me apoyó. Creo que hoy el cambiar eso para mí es, pues ahora sí que es satisfactorio, ¿no? Porque al final... ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones al llegar a la América, al llegar al club? Pues digo, llegué ahí y la verdad sí era como que, pues no me la creía, güey. Yo decía, no mames, darles todo y que todo sea por ellos para ver esa alegría y que ellos no sufran lo que uno sufrió de niño, eso es lo importante, güey. Y no me gusta ir al gimnasio, güey, porque ni desde Necaxa me gustaba ir al gimnasio. Sentía que a lo mejor no era algo que necesitaba, güey. La opción era esperar a ver qué pasaba, que digo, ahí va englosador, así que a lo mejor quedarte sin jugar seis meses. Que a mí de chivas me echaron, me corrieron y no fue así. Te digo, yo fui el que dije que no quería seguir. Fue difícil despedirte, güey, al final. Sí, sí fue difícil porque tú sabías cómo nos llevábamos todos ahí. ¿Qué significó chivas para ti, güey, en todo este tiempo que estuviste ahí? Pues yo creo que fue algo importante que me pasó porque... ¿Sabes qué? No, el chicote le manda mensajes chivas, le manda mensajes chivas, sí. Pues mis mejores amigos y toda mi familia sabe que yo le iba a la América de Niño. ¿Qué rollo, plebes? Bienvenidos a un capítulo más de este subpodcast. Disfruta el viaje. ¿Disfruta el viaje otra vez? Todavía se llama igual. Todavía se llama igual, güey. Se viene la segunda parte en el episodio 2.0 con Cristian, el chicote Calderón. ¿Cómo me siento estar aquí, güey? ¿Otra vez, güey? Tranquilón ya, no nervioso. Ya no te nervioso como la primera vez. Es que, para los que no saben, el chicote fue el primer invitado en este podcast. Fue el capítulo número uno. ¿Sí te acuerdas, güey? Sí, güey. Nos contó ahí su historia para que vayan a ver la primera parte. Está en el canal de YouTube para que se jalen a verlo. Y pues ahora que está en otro equipo que tiene nuevas historias que contar, pues aquí lo tenemos nuevamente invitado. En el capítulo 2.0, güey. ¿Cómo ha andado, compadre? Bien, feliz. ¿Feliz? Feliz. ¿Machín? Sí, la verdad sí. ¿Cómo va la cosa? Pues ahí vamos a ir aprendiendo todo en la Ciudad de México, pero feliz. ¿Está difícil, güey? Sí. ¿Es difícil una ciudad nueva y más tan grande, pues? Sí, no, está cabrón. Sí, de hecho, ahorita que venía para acá me perdí, güey. Sí. Tuve que agarrar otros 30 minutos más. Tenemos un pedo aquí nosotros que venimos de fuera en la Ciudad de México. No le entendemos al segundo piso, a las salidas que hay que agarrar. Siempre nos trabamos ahí, pues se nos complica llegar rápido a los lugares que obviamente tampoco se puede por el tráfico, ¿no? Sí, está pelado. Pero pues ya estamos aquí, pleba. Bueno, pues yo quiero empezar este podcast primero que nada preguntándote cómo te sientes, cómo va todo después de haber llegado a la América. ¿Cómo te sientes de llegar a la América, güey? Pues yo creo que es una oportunidad que no me imaginaba ni me esperaba. Digo, al final, por todo el tema este que venía pasando conmigo en Guadalajara, nunca me imaginé llegar acá ni, pues obviamente, ni vestir la playa de la América. Pero creo que al final se ha cumplido, pues un sueño de a lo mejor de un niño que jugaba en la calle, que la gente que me conoce sabe, ¿no? Que mi sueño era estar acá. Y recuerdo que me preguntaban cuando recién llegué y yo les decía que ya llegará el momento de decirlo. Y ya desde que me escribió usted para esta entrevista, para el capítulo, para un capítulo más, creo que ahí fue cuando dije, ahí lo voy a decir. Creo que es la manera donde lo puedo decir al aire libre y a Chile, sí. Pero creo que, pues era un sueño llegar acá y así como fue un sueño que le cumplí yo a mi papá de estar en Chivas, hoy cumplo el mío. Creo que eso es lo más importante y al final, digo, es una alegría y algo chingón de estar acá, güey. Porque, pues te digo, lo que venía pasando no me lo esperaba y que una llamada te cambie, pues ahora sí que la vida, no me la pensé dos veces. Creo que fue lo mejor y hoy estoy acá disfrutando y feliz, que es lo que más importa. Obviamente no te arrepientes de haber tomado la decisión de venir. No, la verdad no, para nada. No, no, no. Arrepentirme no, al contrario, digo, siempre pues agradecido y pues siempre le he dicho, ¿no? No, agradezco que me hayan dado la oportunidad en Chivas. De hecho me preguntaron que si le guardaba rencor y creo que rencor no le guardo yo a Chivas. Lo dije, es agradecimiento por la oportunidad y todo, pero creo que llegó el momento de cerrar los ciclos ahí, de cerrar la historia que me tocó vivir en Chivas. Creo que hoy es una nueva historia y una nueva vida, ¿no? Porque yo, hablándolo con mi esposa, le dije que al final quería algo nuevo, una nueva vida para ella, para mis hijos, para mí. Y creo que llegar acá es eso, ¿no? Es una nueva vida que hoy la estoy disfrutando y la estoy viviendo ahora sí que al máximo y más verle la alegría a ella. Y pues ahora sí que un cambio así a lo mejor no lo esperábamos, pero estamos contentos. Creo que eso es lo más importante. Ah, huevo, huevo. Sí, obviamente también lo tomas como una nueva oportunidad, ¿no? De, como dices, al final no te estaba yendo como querías en Chivas y también en busca de nuevos aires, de nuevas cosas, pues, donde sabes que puedes volver a hacer lo que fuiste, lo que querías hacer y lo que te quieras convertir también. Sí, lo vi también por ese lado porque creo que una forma de regresar o de volver a vivir el sueño, que es de regresar a la selección. Creo que se ve más cerca de este lado y es por lo que peleo, ¿no? Obviamente es un sueño vestir la playera de la selección y estar en un mundial. Y hoy que estamos cerca, ya se podría decir, del mundial, creo que era importante. Era importante hacer un cambio así y más cuando sabes que lo deseas. Y hoy que estoy acá, tío, lo deseaba y lo vivo ahora sí que al máximo y mi pelea es por ganarme un puesto en el equipo y obviamente llegar a selección, regresar a selección y buscar el mundial. Es lo más importante. Ah, huevo. ¿Qué pasó por tu mente, güey, cuando te dijeron, oye, chicote, ¿sabes qué, güey? Hay una propuesta en América o en América está interesado. ¿Qué fue lo primero que pensaste, güey? Cagadero. Sí. Dije, no, va a ser un cagadero. La verdad, pues, o sea, se dice así, ¿no? Porque, pues, estar en Chivas y que tu próximo equipo sea el América, pues, tú dices, verga, ¿qué va a pasar? Yo creo que lo primero que piensas en ese momento, güey, es que, ¿cómo se lo va a tomar la gente, no, güey? O sea, ¿sabes que la gente no le va a agradar o se lo va a tomar a mal? Pues, me imagino que eso se debe de sentir. Sí, no, pues, yo creo que sí lo sentí así y sí me preguntaron, oye, pero, pues, si te había tocado hacerle goles a la América y te vas a ir para allá. Y digo, pues, sí, pero, digo, al final es una oportunidad y llegar allá con el trabajo que haga, con cada partido que me toque jugar y defender la playera, pues, tengo que hacer que ahora sí que la afición borre eso de mí y ahora alegrarles con partidos, con triunfos, con campeonatos. Pero, pues, igual sería paso a paso, digo, pero confío en mí y sé que puedo lograr, sé que puedo hacer que la afición no me va a recibir bien, pero sí que en el transcurso del tiempo, pues, vaya tomándome cariño o así. Entonces, pues, sí pensé y más cuando también dices, verga, te vas a ir para allá, güey, la afición de acá, a lo mejor los que te apoyan van a decir, no, pues, no, no mames y que esto y que lo otro, pero digo, al final lo es por ti y por tu familia. Creo que eso es lo más importante y, como le decía, pues, hoy ya con hijos y con mi esposa, a la familia ya le piensas más en darles lo mejor. Creo que por ese lado no me la pensé y sí, pues, yo sí dije, ir allá es algo mejor para ellos. Entonces, sería una vida muy diferente y lo que quiero yo es hacerlos felices a ellos. Entonces, vamos a darles, no hay más y es por eso que estoy acá. Y hablando ahorita de que tocas el tema de la afición, güey, este, al principio, ¿cómo te recibió? ¿Cómo fue el, pues, el recibimiento hacia tu persona ya cuando estabas integrado al equipo? Me imagino que en las redes sociales también te llegaron mensajes. ¿Cómo te recibió, más que nada, la afición, pues, al momento de llegar? Sí, pues, digo, como todo, yo digo que al final, pues, ellos son libres de expresarse y de hacerse sentir hacia un jugador, hacia un club. Si bien mucha gente, algunos mensajes que me pusieron, pues, eran de apoyo y del típico mensaje de sabemos que eres buen jugador, que puedes hacer, lo que lo puedes lograr, bienvenido al más grande, así. También otros mensajes que no vales para pura madre, que la he chingado y así. Pero digo, sí, no, al final, pues, sabía que me iba a topar con dos tipos de afición. Mi primer partido con la playera de la América fue en Tijuana. No fue tanto ni tan difícil porque, pues, ahora sí que la putea no estuvo tan cabrona, ¿no? Sí, porque fue de visita. Sí, porque fue de visita. Pero me tocó hacer las cosas bien. Después jugamos de locales y me tocó entrar de cambio. Y es ahí cuando sientes el abucheo cada vez que agarraba el balón. Pues, sí, lo escuchaba y lo sentía, pero por dentro yo quería que me dieran el balón para demostrar. Pero también sabía que a lo mejor mis compañeros llegaron a pensar que si se la damos lo van a abuchear y a lo mejor le va a dar para abajo o así. Y yo sabía que me iba a tocar eso. Entonces, al final del juego, pues, todos los compañeros y André, que es el DT, me dijo que el apoyo de todos estaba conmigo, que iba a ser así. Pero que con buen trabajo, con buenos partidos, quizás la gente se le iba a olvidar. Y hoy creo que... Hoy, ahorita, que ya tienes más del mes, más de dos meses en el club, yo creo que ya has cambiado a los abucheos por aplausos, ¿no? Sí, eso me tocó vivirlo hace poquito. Me hicieron la pregunta. Y la verdad, sí, pues, estoy agradecido con la gente que cuando llegué me puteó, con la gente que me apoyó. Creo que hoy el cambiar eso para mí es... Pues, ahora sí que es satisfactorio, ¿no? Porque al final logré lo que a lo mejor muchos pensaban que iba a ser difícil. Pero te digo, no, hoy doy mi máximo para que la gente siga encariñando conmigo, me siga aplaudiendo y dejen de lado eso de abuchar. Que, digo, al final, te digo, la gente es libre. Ellos saben cuándo hacer un aplauso, cuándo inventarte la madre, cuándo... Pero, no, yo creo que sí, hoy veo más el lado de los aplausos que las puteadas y los abucheos. Sí, yo también he visto ahí varios comentarios de personas que dicen que... Que con tus actuaciones, pues, has cambiado los abucheos por aplausos. Y la neta, qué chingón que... Porque te está yendo bien, pues, porque no era fácil. No era fácil el reto que te aventaste. Sí, no, lo vi por ese lado. Buscaba un reto así y venir acá, creo que eso era el reto más grande que a lo mejor tenía que tomar en mi vida. Y lo dije, para mí es un reto y es una oportunidad de oro que la voy a aprovechar al máximo y voy a hacer que este reto, pues, ahora sí que valga la pena. Oye, ya te pregunté por la afición, güey, pero... Ahorita que mencionas los compañeros del club, este... ¿Cómo te recibieron los compañeros o cómo fue la bienvenida, pues, al equipo? ¿Cómo te trataron? O sea, si se sentía el ambiente diferente o cómo fue tu llegada, pues. Sí, no, pues, me tocó llegar cuando unos compañeros todavía seguían de vacaciones. Fue un grupo el que se presentó cuando yo llegué, que fue con el que jugamos el primer partido. Nos tocó jugar con muchos chavos que subieron de las 23 y... Sí, lo vi ese partido, ganaron nosotros cuando ganamos en Tijuana. Sí, ganamos 2-0 y la verdad se veía difícil, se veía difícil por el primer partido y con los chavos y así, pero creo que, pues, ahora sí que la mentalidad de ellos es ganarse un lugar y estar en el primer equipo. Y creo que lo logramos, lo logramos. Y los compañeros que estuvieron ahí del primer equipo me recibieron bien. Con algunos ya había convivido antes, ya sea en selección o en otros equipos. Y bien, el recibimiento bien. Cuando llegan los demás, ahora sí que los que han quedado campeones, como que me sentía nervioso, güey, de no saber qué me iban a decir, si me iban a aventar carrilla de algo o así, güey. Sí, no sabías cómo te iban a tomar. Sí, güey, pero hasta eso no, güey, hasta eso bien. De hecho, de las primeras personas que saludé y con los que me llevo bien, en forma de cotorroyo y así, creo que con Álvaro, con Fidalgo, es una persona, pues, de otro rollo, güey, tiene otra mentalidad. Y creo que me ayudó porque él desde un principio me dijo, esta madre es así, güey, y tienes que ganarte la afición de todo lo que platicamos. Entonces, creo que me lo dijera una persona como él, güey. Creo que es algo que sí se me quedó porque dije, bueno, estos güeyes muchas veces... No era cualquiera, pues, el que te lo estaba diciendo. No, y así como él, varios, Henry, el mismo Julián, varios del equipo me lo dijeron. Ya después, en la primera concentración con ellos, pues, no sé si llegó a ver el video ese que me subieron a cantar y todo. Desde ahí se veía un ambiente bien, se veía que ya tenías confianza, no te veías nervioso. Sí, porque ya tenía una semana entrenando con ellos y ya me habían dicho, te vas a subir a cantar y te vas a presentar. Entonces, como que ya estaba... Mentalizado. Sí, y yo creo que era algo que me esperaba como para entrar más en confianza con ellos porque sí me sentía como que un poco tenso, pues, porque decía, a lo mejor no le caigo bien a alguno, a lo mejor de donde vengo o así. Pero creo que eso me ayudó y me abrió ahora sí que con los mismos compañeros y hoy ya después de dos meses que estoy en el club, es algo totalmente diferente a lo que hemos vivido, lo que he vivido, ahí yo creo que jalan todos para el mismo lado, güey, porque desde los que juegan, los que no juegan, los que no están convocados, se ve en el entrenamiento, en el vestidor, creo que eso es lo más importante, güey. Y al final estar ahí cambia por completo la perspectiva, a lo mejor, que tienes de alguno de ellos. Yo se los dije a algunos de ellos, por ejemplo, a Richard, a Diego. Creo que cuando estábamos, o cuando estaba en Chivas, yo lo veía diferente ahí, güey. Y a lo mejor yo decía, puta ese, güey, se ve mamón, se ve sangrón. Y yo se los dije de frente, güey. Al mismo Pelón Lara, güey, también le decía, no mames tú me callas, gordo, güey. Y le enseñé un video, güey, de cuando nos íbamos a dar. Y a mí dice, no, pero ya eres mi hermanito y ahora ya eres de acá. Y la neta, qué chingón que llegaste acá. Y ya me llevo bien con ellos, güey. Entonces decía, yo sí tenía a lo mejor una perspectiva de ustedes diferentes. Y hoy que los tengo de compañeros, me doy cuenta que no es así, güey. Y muchas personas, mucha gente a lo mejor lo ve así, güey. Decir, no mames, están ahí, tal jugadora, es ser bien mamón, bien sangrón. Pero la verdad no, güey. O sea, yo te digo que ya estoy conviviendo con ellos. Es diferente, güey. Entonces, ahora sí que el recibimiento también de los jugadores fue bueno, güey. Y entre broma y broma, que todavía todos los vestidores de la broma siguen. Y siempre habrá broma, güey. Creo que eso es lo importante porque te une más como compañero y como vestidor. Une más al equipo, eso es lo más chingón. Ya pasando dos, tres meses que ya tienes en el equipo, güey. Si ahorita te preguntara quién es tu mejor amigo en el club o con el que te llevas así mejor, ¿quién dirías? Pues es que fíjate, te digo que cuando llegué, llegué al hotel y ahí me encontré a Ilian, que es mi roomie. Obviamente, con respeto a Ilian ya sabe, pero alguien como roomie como usted no va a tener nunca. Pero ese güey está bueno el cotorreo, güey, la neta y todo chido. Pero yo creo que la persona que más confianza y que más aprecio le tengo porque lo conocí de más chico y él estaba más chico que yo fue con Israel Reyes. Él lo tuve en Casa Club en Atlas, él era más chico y creo que desde ahí se hizo una bonita amistad. Nos saludamos cuando él estaba en Puebla, Yonecaxa o así, güey. Y creo que es una de las personas con las que más me puedo llevar, de las personas de más confianza. Pero creo que ha sido con ellos, güey, le ha agarrado mucha confianza pues a todos y la confianza siempre va a estar. Pero creo que de los mejores va a ser Israel Reyes y ahora con Ilian, pues que es mi roomie. Para los que no saben, en Chicote yo éramos roomie en Chivas, entonces... Y cambiado. Todos los partidos desde que llegamos. Oye, güey, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones al llegar a la América, al llegar al club, al conocer las instalaciones, el estadio? O sea, los compañeros, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones? ¿Qué sentiste? Pues, tío, llegué ahí y la verdad sí era como que... Pues no me la creía, güey, o sea, no mames. O sea, neta pues estoy acá y era más así por el tema ese de que... Venir de Chivas y así. Pero pues sí era como que... Pues no me caía el 20, güey. Sí era algo que quería, pero yo decía, no mames. Y entrabas, güey, y le decías a los jardineros, a las personas que están en estacionamiento, buenos días. Te contestaban buenos días con una sonrisa desde las 7, 7 y media de la mañana, güey, con frillazo. Y ellos ya jalando, güey, ya chambeando. Llegabas al comedor, güey, en cocina, todos, güey, también buenos días. Se les veía esa alegría como que de saber dónde estaban, güey, siendo a lo mejor el jardinero, el cocinero, los del área médica, todos, güey. Y como que decían, no mames, güey. O sea, aquí son felices, hagan lo que hagan, estén donde estén, son felices al puesto que sea, güey. Sí, se sentía un ambiente diferente desde el principio, güey. Sí, muy diferente, güey, muy diferente. Con decirte que los mismos jardineros se me acercaron y me dijeron, eh, ¿cuándo le vamos a lavar la camioneta? Dice, pa' que quede chingón. Yo decía, cabrón, jardineros, pues, diciéndote que te va a lavar la camioneta y así. Y le digo, no, por ahora que regresemos del partido que tenemos allá en, que fue contra Esteli, güey, que fuimos allá para Nicaragua. Y decía, no, por ahora que regresemos. Y toda la gente ahí te saluda, güey, y nadie te ve mal. Todos los trabajadores, la neta, mis respetos para toda la institución del club. Creo que eso es lo que hace grande un equipo, güey. Y al final, digo, todos los compañeros así no hacen menos a ni una persona porque saben a lo mejor dónde están. Y creo que eso es lo importante, güey, porque desde ahí se empieza a hacer un equipo y una institución ganadora y grande como América. ¿Y las instalaciones? Chingona, güey. Sí, la verdad, llegué y, pues, tú sabes, güey, ni en Aguascalientes ni en Guadalajara me gustaba el gimnasio. Acá lo veo y la neta me dan ganas de hacer. Mejorado, güey, ¿verdad? Está grande, güey, pinche gimnasio, güey. Y está, pues, la neta, las instalaciones están todo chido, güey. Y mis respetos, la verdad, son muy bonitas en las instalaciones. ¿Si hay diferencia, güey, entre América y tus clubes anteriores? ¿Y si hay alguna diferencia entre instalaciones, estadio y todo ese tipo de cosas? Sí, pues, yo creo que todos los equipos, ¿no?, de la liga o de otros países va a haber diferencia de un club a otro. Pero, pues, a lo mejor ahí es con... Pues, depende también cómo tú lo veas, güey, cómo tú te sientas en el club. De hecho, pues, me decían, no, aquí las canchas no están también. Yo las veía, las canchas, güey, decían, no, mames, pues, sí están re bien, güey. A lo mejor porque, pues, ya tienen tiempo y así estos güeyes ahí. Pues, sí me decían, pero yo las veía y las sigo viendo. Y yo decían, no, mames, qué chingón, güey, entrenar aquí y así. Pero yo creo que, como todo, voy a ver diferencias en cada institución, en cada instalación de diferentes clubes. Y a lo que me ha tocado a mí vivir, yo creo que sí es una gran diferencia, güey, lo que estoy viviendo hoy. Lo que se vive, pues, el día a día. Sí, la verdad, sí, es otro rollo. ¿Y tu familia, pá, cómo tomó el hecho de... Pues, de venir un equipo nuevo, güey, de cambiar de ciudad, de cambiar de equipo, de... Pues, yo sé que tú tenías toda tu familia en Guadalajara, tu señora también. Pues, el separarse, pues, también de todo, obviamente, sé que no debe haber sido fácil. Y, pues, preguntarte también cómo lo tomó, pues, cómo fue el hecho de, ¿sabes qué? Nos vamos. Sí, no, pues, te digo, era algo que mi familia quería, en este caso mi esposa, quería un cambio. Y yo no sabía qué iba a pasar conmigo. Yo decidí, igual decirlo hoy, no pasa nada, pero he visto y sigo viendo y vi que a mí Chivas me había echado y no fue así. Yo fui el que no decidí renovar porque mi contrato estaba ahí, pero yo no quise renovar. ¿Por qué? Porque quería algo diferente para mi familia. Mi esposa quería algo diferente, quería vivir otra vida. Y creo que eso fue lo que me llevó a decidirlo. Digo, al final, por una u otra razón, que quizá lo mejor lo vamos a hablar más tarde, yo ya no me sentía a gusto ni cómodo, entonces también fue una decisión que sí me dolió, pero creo que era lo mejor, era lo mejor porque yo quería ver alegría en mi familia y fue lo que, te digo, lo que me llevó a tomar esta decisión, que al final nos cambió para bien porque, como le dije al principio, veo hoy que estamos acá la felicidad de mi esposa, de mis hijos y eso es lo importante, porque al final tú lo haces por ellos y que eres lo mejor siempre para ellos y yo lo dije, a mí lo que me toque vivir a mí no me importa, al final darles todo y que todo sea por ellos para ver esa alegría y que ellos no sufran lo que uno sufrió de niño, eso es lo importante. Hoy que me toca estar de este lado de ser papá, creo que lo veo así y al final las decisiones que tomé yo son por ellos y por mi familia nada más. Si me preguntas a mí, yo creo que yo te diría que sí, la neta sí necesitabas ese cambio. Yo creo que si tomaste la decisión correcta, pues al final el tomar nuevos aires, nuevos retos, nuevas cosas, la mayoría de las veces ayuda y te abre los ojos para ver las cosas desde una perspectiva diferente y pues empezar de nuevo también, a veces que las cosas ya están hechas y ya no se puede hacer nada, pues entonces al empezar de nuevo puedes hacer las cosas mejor o puedes ir mejorando cada día. Sí, no, esa es la verdad porque yo recuerdo que le dije a mi esposa y siempre lo voy a tener presente al llegar a este equipo, le dije que pues para empezar iba a ser una nueva vida y todo fue en el inicio perdón, de un nuevo año, entonces le dije que para mí iba a ser una nueva vida y iba a cambiar hábitos que ya se me estaban haciendo costumbre y creo que para mí eso también era importante. Hoy ella lo sabe, mi familia lo sabe lo que he cambiado y yo lo dije, yo vengo acá para ser otra persona, para ser mejor jugador y al final darle lo mejor a mi familia y las alegrías a mi familia que al final del año pasado creo que se convirtió en algo difícil y lo que esperaba y lo que espero hoy es poder cambiar eso amargo por algo de alegría y de felicidad para ellos. ¿Ha cambiado algo del chicote que estaba en Chivas al chicote que estaba en América? Hablando deportivamente, o sea, por ejemplo lo he mencionado ahorita de que no ibas al gimnasio, ahora ya vas o... ¿Ha cambiado algo en tu persona hablando deportivamente? Sí, la verdad sí, pues sí, simplemente en eso, mucha gente me conoce y tú más que nadie me conoces y no me gusta ir al gimnasio porque ni desde Necaxa me gustaba ir al gimnasio, sentía que a lo mejor no era algo que necesitaba. Y hoy está loca, desde el primer día hablé con el preparador físico y le dije, yo nunca he hecho gimnasio, siempre lo hacía porque a lo mejor nos tocaba una sesión de gym y la hacía, pero así que tú me digas, terminando de entrenar, hacer tu rutina de gym, la verdad yo nunca le digo, pero hoy quiero cambiar eso y te digo que nada más me tengas paciencia y me vayas ayudando tú en esta... ¿Poco a poco? Simón, me dijo, no, Simón, güey. Y de hecho ahorita ya es como que termina el entrenamiento y es de que, chico, vamos al gym. No, pues vamos. Ah, vamos al gym. Güey, ando cansado la neta. Ah, no hay pedo, pero ya no le damos. No, Simón. Y pues llegas al gym y ves a tus compañeros que están ahí, la mayoría trabajando, güey, porque acá se acostumbra que terminas de entrenar, güey, y todos van al gimnasio a estirar. Después del entreno, güey, unos se quedan haciendo gimnasio. Otros pueden pedir una anaranjada, un agua mineral, algo ahí en el gym y platicando, estirando, te la estás tomando y así, güey, y haces tus trabajos de ahora sí que las tinas, el hielo, masaje, terapia, todo, güey. Creo que eso es algo que hace grande también a un equipo, güey, porque ni uno se queda, güey, en el campo a estirar. Todos directito al vestidor y al gimnasio a estirar y otros trabajando gym, otros estirando y así. Entonces, son cosas que cambié y muchas cosas más que he cambiado que fue una decisión que te digo que era para hacerme mejor como persona y como futbolista. Creo que eso era lo más importante, güey. Bueno, güey, cambiando un poquito de tema ahí, bueno, no tanto, pero no lo has mencionado, este, ¿cómo fue el proceso de transferencia tuyo de Chivas América? ¿Cómo fueron esas últimas semanas? ¿Cómo se dio? ¿Cómo estuvo ese acercamiento, más que nada? Sí, pues era más que nada la plática del representante con el jugador y con el club, ¿no? En este caso con el club anterior, Chivas. Las pláticas estaban ahí, güey, y la idea era quedarse, la idea era quedarse en Guadalajara. Pero yo lo hablaba con mi representante, güey, y le decía que pues ahora sí que ya no me sentía tan cómodo como desde un principio. Y quería buscar algo mejor. De hecho, no tenía nada seguro todavía, güey. Podía, decía que podía llegar a Necaxa, podía regresar, que podía ir a Monterrey, que podía ir a lo mejor a Estados Unidos, pero no era nada seguro, güey. Yo cuando tomo la decisión, todavía no tenía seguro nada. Yo sí quería un cambio, pero no sabía qué iba a pasar conmigo, a lo mejor y me quedaba sin jugar seis meses, porque no agarraba nada. Fue como que ahora sí que un volado, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues quiero algo mejor, quiero un cambio, algo para mi familia. Entonces, pues gracias por la oferta de renovar, pero creo que no la voy a tomar, voy a hacer algo diferente. Y de ahí en adelante, güey, como que los días se iban rápido y no tenía a lo mejor algo en concreto para poder seguir jugando o para firmar, güey. Entonces, creo que cuando me llega la llamada y me dicen, yo dije, no mames, es neta o legal o no mames, ¿a poco sí? Entonces, pues sí fue como que dije, no, pues sí quiero. ¿Por qué? Porque ahora sí, como lo dije anteriormente, ya tenía en mi mente un cambio para mí, en lo personal. Algo que me hiciera mejor papá, mejor, pues ahora sí que padre de familia, mejor esposo, mejor pareja y mejor jugador. Creo que sin pensarlo y sin titubear, acepté esta oportunidad y ahora sí que como dijimos al principio, no, sabíamos lo que se venía con todo. Entonces, fue de esa manera, yo creo que el no tener aún nada seguro y jugártelo, como te digo, allá no jugar seis meses o un año. No sabía qué iba a pasar hasta que esta gran oportunidad ya se me presentó y hoy la estoy disfrutando, viviendo al máximo y creo que es algo que voy a aprovechar en todos los sentidos. Ah, güey. Ahorita que lo mencionas, güey, ¿hubo ofertas de otros equipos o solo rumores? Pues eran... Ofertas formales... Pues eran primero más rumores y el día que a mí me llaman para decirme que tenía la oportunidad de venir acá, me dijeron que tenía también otra oferta. Entonces, ahora sí que ponerme a decidir de entre un club al otro, pues iba a ganar a huevo América, güey. Iba a ganar a huevo América. Entonces, lo decía así. Ahí comenten cuál equipo creen que sea ustedes. Nosotros ya sabemos, pero... No lo vamos a decir. No lo vamos a decir, ¿o qué? No, o sea, había ahí entre... Ahí ya... El día que me hablan me dicen, es una decisión que tiene que tomar, entonces... Le digo, no, mames, pues sin pensarlo, güey, me voy a ir a hablarme, güey. Seguro, sí. Es una bomba, ¿no le haces? Yo sé lo que se viene y no hay pedo, la voy a tomar. Pero para eso te digo que el día que tomé la decisión de no firmar, quería ser alguien mejor y quería mejorarme a... Quería mejorar al chicote de años atrás, del año pasado, ahora sí que... Entonces, por eso decidí venir acá y hoy creo que lo estoy cumpliendo y lo estoy viviendo. Al final en Chivas, güey, ¿cuáles eran tus opciones al final? O sea, tú me dices, no sé, qué darme seis meses sin jugar, renovar con Chivas, firmar con América. ¿Cuáles eran las opciones que tú tenías sobre la mesa en ese momento que ya estaba por finalizar el contrato, por acabar el torneo y tú ya tenías que tomar una decisión? Pues ahora sí que la opción era firmar. La opción era esperar a ver qué pasaba. Que digo, ahí va englosador, así que a lo mejor quedarte sin jugar seis meses. O quizá ir a un equipo a lo mejor con no tanta... Ahora sí que... Con no tanto protagonismo. Exactamente. Entonces, pues sí, sí quería y ser muy repetitivo en algo mejor. Aguanté hasta el final, digo, hasta el día que dije, gracias, pero mi decisión es no seguir acá. Y así como me lo dijo esa persona, me dijo, tampoco queremos que te quedes porque a lo mejor no vas a estar feliz si tú ya no quieres firmar y lo firmas por tu familia, porque son de aquí o porque estás a gusto acá. Tú ya no vas a estar a gusto en el club y a lo mejor después pueden ser problemas. Entonces, qué bueno que me lo dices de frente y nosotros también agradecemos por el tiempo que estuviste aquí y la chingada. Entonces, si tu respuesta es no, se respete. Entonces le digo, no, muchas gracias también por la oferta, por la oportunidad de quedarme más tiempo. Le agradezco mucho y gracias por todo porque también me has ayudado muchísimo, pero creo que ahora sí que mi idea y mi tirada es buscar algo, algo, ahora sí que la felicidad de la familia, algo mejor para ellos. Y creo que eso fue lo que me llevó, lo que me orilló a estar acá, pero si era jugármela entre el no jugar por seis meses o renovar en Chivas y creo que hoy el volado que me aventé creo que me sonrió a mí y creo que eso es lo más importante. Por lo que mencionas supongo que bien, pero tengo que preguntar al final cuando tú ya tenías tomada tu decisión, ¿cómo tomaron tu decisión ahí en el club o al final se portaron bien en el proceso ese o hubo varias trabas ahí? Pero como lo mencionas ahorita, pues de que te agradecieron y se portaron bien, supongo que... Sí, pues yo creo que a lo mejor eso es algo que siempre uno como futbolista, como persona tiene que ser agradecido, ¿no? Con la institución está y vuelvo y repito porque también he visto tantas cosas, a lo mejor no he visto, me han mandado que no fui agradecido y yo siempre fui agradecido desde el primer día que llegué a Chivas hasta el último día porque ahora sí que te digo y como dice el dicho, dice una canción, no todo es como lo pintan y a lo mejor mucha gente decía que a mí de Chivas me echaron, me corrieron y no fue así. Te digo, yo fui el que dije que no quería seguir y en el transcurso D fue como que mi representante era el que estaba en pláticas con ellos y a veces yo tenía que platicar con ellos y digo, ahí había ahora sí que una bolita que se estaba creando, que se estaba moviendo de un lado para otro. A lo mejor las decisiones o las opciones, ahora sí que los puntos que yo quería, algunos no se acordaron, otros sí se acordaron y al final te digo, la propuesta que yo tenía, yo la pude haber firmado, yo me pude haber quedado pero quería algo más, quería pegarle algo más grande. Soñaba con, o sueño con regresar a selección y buscar una oportunidad en el mundial y creo que es otra de la, por otra parte eso fue lo que me ha orillado a esto güey y te digo, mucha gente decía que a lo mejor no iba a ser feliz, no me iba a vivir bien y creo que como te digo hoy la vida o la moneda me ha sonreído, creo que es ir poco a poco todavía no he ganado nada, ni he logrado nada, pero simplemente estoy ahora sí que feliz, feliz por este momento y feliz por lo que, por lo que pueda venir más adelante. Y al final en Chivas, si te tengo que preguntar, güey, terminaste bien o mal, ¿qué me dirías? Pues ahora sí que no sé a lo mejor en qué sentido se podría responderlo, en todos los sentidos, yo creo que no terminé mal, pero a lo mejor tampoco terminé bien, pues creo que ahí es un, ahora sí estar en medio de todo, pero yo lo tomaría que termine bien, ¿no? Porque hasta el último, ahora sí que hasta el último minuto que me tocó estar en Chivas, defendí la playera amando poder, sí, el recuerdo queda nada más de aquella final que se perdió, pero sí tenía las ganas yo de salir campeón con Chivas, porque era un sueño que le quería regalar a mi familia que le va a las Chivas y más porque esa vez de la final estaba, pues estaba mi hijo ahí y al final que no se logró verlo y saludarlo con unas lágrimas a él fue lo que, lo que me rompió el corazón, ¿no? Y al final yo quería, quería para él regalarle ese triunfo y yo le había dicho que lo iba a bajar para que se tomara una foto con el trofeo, que en el campo y así, entonces creo que yo sí di mi máximo en la institución, ellos también me respondieron bien, pero creo que para mí terminé bien, terminé bien en Chivas, como te digo, se terminó el año y ese mismo día que terminó el año cerré mi ciclo y terminó mi ciclo con la institución y ahora sí que empezó uno nuevo, uno nuevo y se vive de lo mejor. Fue difícil despedirte, güey, al final. Sí, sí fue difícil porque pues tú sabías pues cómo nos llevábamos todos ahí y teníamos a lo mejor buena amistad con la mayoría y creo que eso es lo más cabrón, ¿no? Porque digo, al final muchos dicen que llegan a un club a trabajar y no hacer amistad y así, pero creo que es difícil no hacer amistad con ciertas personas, con ciertos jugadores y muchos saben, digo, a lo mejor muchos sabían también ahí en el club y a lo mejor no me llevaba bien con todos y a lo mejor no a todos le tenía el mismo cariño que a otros, pero creo que hacerlo por el equipo eso era lo importante, eso era lo importante y al final sí fue doloroso porque con las personas que más hablaba, que más me juntaba, pues después de cierto tiempo, de años, simplemente pues dejar de verlos. El saber que ya no vas a volver a verlos. Sí, entonces sí fue difícil, pero obviamente los saludé de frente, me despidí ellos de frente y siempre les desee el éxito y todas las bendiciones del mundo y todavía se las sigo y se las seguiré mandando, ¿por qué? Porque hicimos una buena amistad con ellos y al final eso es lo importante. ¿Qué significó Chivas para ti, güey, en todo este tiempo que estuviste ahí? Pues yo creo que fue algo importante que me pasó porque pues estaban ahora sí que en Necaxa y una opción era ir a Chivas y la tomé a lo mejor teniendo un riesgo que era a lo mejor no jugar, que era a lo mejor el riesgo de no estar a la altura y a lo mejor mucha gente lo va a decir y lo va a seguir diciendo que no estuve a la altura de Chivas. No sé, yo lo que sí puedo decir es que cada partido que me tocaba jugar me partía la madre por ganar y al final yo siento que di mi máximo y eso para mí es lo que me hace sentirme ahora sí que satisfecho con mi trabajo desde el día uno ahí en el club. Y pues nada, yo creo que ya no me queda otra más que cerrar la página de los momentos vividos con Chivas y de tantas alegrías que sí me causó el haber ganado partidos, el haber ganado el cariño de la gente. Creo que me quedo con eso y al final ahora sí que esto es fútbol y sabemos que algún día puedes estar ahí, otro día puedes estar acá, otro día vas a estar allá, entonces vas a estar arriba, abajo y no te queda otra más que disfrutar ahora sí que donde estés y hacerlo a lo máximo. Y hablando de la gente ahorita que lo mencionas, ¿Cómo tomó la gente de Chivas, güey, tu transferencia a la América, la noticia de que te cambiabas de equipo? O sea, ¿fue más mensajes como de muchas gracias por todo, chicote, o fueron más puteadas? ¿Cómo viviste tú eso, güey? ¿La afición cómo lo tomó, pues? Pues yo creo que fue de las dos formas, ¿no? Porque sí, mucha gente, te digo, veía comentarios ahí en mis fotos de que me fuera bien, que te vaya bien, suerte, éxito, Dios te bendiga y gracias y esto, otros comentarios de gracias, puntitos por nada y así, pero creo que hubo de las dos formas, de las dos maneras hubo, ahora sí que hubo despedidas, pero creo que al final, pues, siempre voy a estar agradecido con las personas que me apoyaron y las que no me apoyaron en su momento también, porque yo al final eso es lo que te hace ser mejor futbolista y lo que te hace ser una mejor persona y es lo mismo que vivía lo mejor desde el día uno que llegué acá a América, también lo vi de esa manera, ¿no? Agradecer a las personas que desde el día uno que llegué me apoyaron y a las que no también agradecerles, porque digo, al final, pues, lo que esperan ellos es una alegría más y el sueño de la afición de la América es ganar la 15 y la conca, entonces, yo también tengo ese sueño de ser campeón y de ganar la conca, pero creo que eso lo vamos formando día a día, desde toda la institución, los jugadores, todas las áreas y al final creo que ese gran apoyo y aliento de la afición nos hace darlo todo dentro del campo y ganar cada partido y cada victoria que sea dedicada para ellos. Los últimos meses hoy en Chivas, este, ¿fueron difíciles o no? Sí, bien cabrón. Los últimos meses, en el podcast pasado hablaba con Vega, con la Letzi, y me contó que los meses, los últimos meses que se vivieron ahí en Chivas, este, fueron difíciles y más que nada para la familia, pues, también de que se metían con ellos, de que mucha gente les escribía diciendo la cosa, pues, que no van, pues, entonces, pues, también te pregunto, ¿fue difícil también para ti y para tu familia, pues, el haber vivido esos últimos meses en Chivas? Más por lo que se dio de la supuesta indisciplina esa que hubo al momento que los separaron del equipo, ¿cómo fue eso? ¿fue complicado? Sí, pues, la verdad, sí fue muy difícil y creo que más para ellos, en este caso, pues, para mi esposa, ¿no?, que fue la que, la que sí se llevaba o la que sí recibía un chingo de mensajes de todo tipo, pero creo que, este, eso lo viví desde que iba a jugar un partido, eh, X, contra cualquier equipo, contra, no simplemente en un clásico, sino de que cualquier, cualquier día me podía llegar a mí un mensaje o ahí un mensaje, eh, donde se metían ahora sí que con mi familia, con mis hijos, y creo que, pues, eso al final, pues, yo siempre lo he dicho y lo he dicho en varias entrevistas, eh, a mí me pueden putear y decir lo que quieran, pero digo, al final, él con la familia no, ¿por qué? Porque, pues, mi esposa no es la que se va a meter a jugar al campo por mí, ni mis hijos, ni nada, entonces, eso sí está más cabrón, güey, porque fuera de eso, de, de, de los últimos momentos que viví, era de que cada partido que jugaba era una puteada para ella o para mí o para mis hijos, era una mentada de madre para mis hijos, para ella, y digo, al final, pues, pues, eso sí no va, güey, porque al jugador sí le puedes reprochar y le puedes recriminar lo que quieras, pero a la familia, pues, creo que, pues, creo que eso, eso sí no va, eso sí no, no se vale, y sí, esos momentos fueron difíciles porque todos sabemos que, eh, cómo, cómo, cómo se maneja la prensa por estos lados, entonces, eh, solamente, eh, las personas que, que estuvimos ahí sabemos lo que pasó y yo, como le dije a mi esposa, lo que pasó, eh, sacaban notas de diferentes, de diferentes hechos que habían ocurrido, eh, de, hasta uno que, yo había llegado a Verde Valle con una pistola a amenazar gente, por eso había sido mi indisciplina, entonces. Cuando salió, empezó a salir todo eso de madre, yo lo leí, lo estaba leyendo y vi que decía, no, pues, el chicote Calderón, que traje esto, esto, otro, y dije, no, mames, se me hace muy raro, eso no puede ser, güey, eso no puede ser posible porque yo te conozco, güey. Sí, pero ahí está, ahí está. Y yo digo, no, eso no puede ser, güey, cómo va a ser posible eso, güey, o sea, puede ser que haya sido otra cosa, X cosa, pero ya eso exactamente no, pues. Sí, no, digo, al final, yo le decía a mi mujer, tienes que conocer acá, hay tantas veces que ha pasado con diferente jugador, en diferente institución, así, le digo, entonces, esto es algo que, la verdad, pues, ni yo sé qué onda, digo, o sea, yo decía, cómo puede, cómo puede salir tanto, cómo puede llegar a la fecha que sigan diciendo de cierta indisciplina, que pasó ciertas cosas, no, simplemente las personas que estuvimos involucradas sabemos lo que pasó, pero creo que al final, te digo, esos días eran difíciles, eran difíciles porque si bien hoy las redes sociales se mueven fácil y las notas vuelan en segundo, es como, como si de verdad, pues bueno, yo creo que para muchos sí, sí ganan, si, si, ahora sí que si tiras cajeta o si, si haces una mamada o así, yo creo que hoy sí se gana, pero creo que de esa manera sí, sí fue doloroso porque... No son formas, pues. Sí, no, al final, te digo, güey, eran cosas que querían sacar y tenían que inventarse cierta nota para a lo mejor llamar la atención, ¿no? Y mucha gente a lo mejor va a decir que nosotros salimos de ahí por eso que pasó y creo que de mi parte no fue así y estoy casi, casi 100% seguro que de la de Alexis tampoco fue así, no, no creo que haya sido por eso nuestra salida de Chivas. Es que eso lo hacen por morbo, güey, los, los, los periodistas hacen eso por morbo porque, por ejemplo, este podcast les puedo poner en el título, ¿sabes qué no? El chicote, eh, le manda mensajes Chivas, le manda mensajes Chivas y toda la gente va a entrar Lo va a ver. Porque quiere ver qué, qué dijiste, pues. Qué fue lo que dijiste. Entonces, yo creo que los medios hacen eso para, pues, para jalar más gente, pues, también y, pues, empiezan a inventar cosas, ¿no? Sí, no, pues, tío, al final sí, sí fue un, sí pegó duro, machín, te voy a decir que no porque sí, sí pegó y, y al final, eh, obviamente tienes que ganarte la confianza de todas esas personas que a lo mejor en su momento sí, eh, llegaron a creer porque para mí todos los cercanos me preguntaban, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y, pues, yo le decía lo que había pasado, decían, ah, qué pedo con esta nota, qué pedo. Pues, y había notas de todo tipo, había notas de todo tipo. Y simplemente, güey, con el hecho de que, pues, sabemos que, que a la mayoría de los jugadores o a los que somos de, de, en este caso, usted que es de Culiacán, yo que soy de Tepig, así que he vivido en pueblo, me gusta, me gusta a veces pasear en moto, pasear en, 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 en Razer, y una vez, eh, días de descanso, salí a pasear con mi hijo y con mi esposa, con mis hijos, eh, fuimos a dar una, una vuelta en moto y subí una foto con ellos y no tardó mucho tiempo en, en que ciertas, eh, ahora sí que periodistas que ciertos, eh, de los grandes hubieran que a mí me valía mi, mi carrera y que yo andaba paseando en Razer y en motos y la madre, ¿no? Entonces, yo sí fui a pasear y, pero fui con mi esposa, con mis hijos, fui a dar una vuelta nada más y al subir una foto, ya me estaban tirando de que no cuidaba mi vida, que eso, eso valía una sanción de la institución y, pues, entonces, yo decía, no mames, o sea, ya no puedo hacer nada en mis días libres. La parte vas con tus hijos, güey, no te vas a ir matando, llevando a tus hijos ahí. Claro, güey, entonces te digo que así, así se maneja acá y creo que, que siempre va a ser así, ¿no? Pero creo que para mí lo más importante y lo que me hizo seguir adelante y, y ser aún más fuerte fue lo que yo sabía que había pasado y simplemente eso me hizo, me hizo seguir, seguir adelante y, y ahora sí que, pues, disfrutar porque disfrutaba, eh, a lo mejor muchos lo van a tomar a mal, pero mientras, mientras yo entrenaba por aparte, eh, disfrutaba el entrenamiento porque tenía esas ganas de regresar al, al, ahora sí que con los compañeros y no me quedaba una opción más que ganarme otra vez, eh, el, el puesto, ¿no? Creo que después de que, de que se nos levanta el castigo, eh, en esa semana me tocó hacer titular otra vez y, y me tocó hacerlo de buena manera y de ahí me volví a agarrar y seguí jugando hasta el partido que nos echan, pero creo que yo sabía, güey, yo sabía que, de, de, que la confianza de, de, ahora sí que de la institución hacia mí iba a estar, güey, ¿por qué? Porque era una manera de ganarme una vez más al equipo y a la afición, que ahí fue donde fallé porque la afición no me la volví a ganar más, después de ahí eran agucheos, tras agucheos, tras agucheos, pero yo daba lo mejor de mí y creo que lo hacía de buena manera y al final sí, pues sí lo dejo en algo, en algo muy difícil, pero creo que eso que, eso que me pasó hoy, hoy me trajo acá a, a verlo de una manera, pues ahora sí que diferente y un poco más maduro, ¿no? Porque al final eso es lo que te hace madurar, todos esos errores que cometes en, en un pasado te hacen, te hacen mejorar y te hacen ser una, una mejor persona. Sí, porque yo creo que al final la afición se quedó con todo lo que leía, pues, y fue más que nada por eso el odio que les agarró a ustedes de pensar que habían hecho eso cuando realmente no fue eso. También se tienen que poner a pensar, güey, si hubiera sido algo así grave, no te hubieran reincorporado al equipo en una semana, pues. Entonces, también es ponerse a pensar, pues, que el hecho de que, de que en una semana ya estuvieras entrenando otra vez con el equipo fue porque fue algo que, que ni siquiera hubo para tanto, pues. Sí, no, digo, al final todo se hace, se hace bien cabrón por, por cualquier nota y es como dices, o sea, todo está en el encabezado de, de, o en el título, ¿no? De, de la imagen, en el título del video y es lo que hace, lo que hace que la gente se meta, a ver qué, qué es lo que está pasando ahí. Y, pues, si quieres tener vistas, ponle este algo, güey, para que vayan a enverguizar. Mucha gente hace eso, güey, yo he visto podcast y que ponen en el título, ¿sabes qué es? Todo esto es todo y te metes al fuck y no dicen nada. No dicen nada, güey. Pero, pues, es parte, es parte de esto, güey. Sí, no, pero, fuera de eso, tío, o sea, eh, ya para, no sé si se vaya a cerrar el tema ese, me va a hacer otra pregunta, pero creo que sí, sí fue muy difícil, güey, muy cabrón, eso que se vivió. Pero al final, eh, yo le agradezco a Dios y a la vida por haberme puesto ese obstáculo que, que, que lo supe, lo supe brincar, lo supe evadir y hoy, hoy estoy feliz y contento con, con lo que ha pasado. Ya para cerrar con el tema, güey, obviamente al final yo creo que, pues, hay palabras de agradecimiento, ¿no? Para la afición de chivas y de todo el tiempo que estuviste ahí, pues. Sí, no, pues yo siempre lo he dicho y siempre lo, me hice sentir en ese sentido. Eh, yo siempre le, les voy a agradecer a todas las personas que me apoyaron, a las que me aplaudieron, a los que no, a los que no apoyaron ni desde que llegué a chivas porque, por mi pasado, ¿no? Que, por lo que había vivido, por donde había debutado. Pero creo que al final, eh, como te lo dije, esto es fútbol y a lo mejor un día puedes estar aquí, puedes estar allá en un equipo, en otro. Pero yo siempre voy a estar agradecido con ellos porque, pues, ahora sí que fueron más las personas que me apoyaron, que me escribían de buena fe y de buena manera, eh, a las que no. Pero digo, al final prefiero yo hablar siempre, pues, dentro del campo y, y hacerlo de la mejor manera para que la misma afición esté en el equipo que esté, se gane, se gane mi cariño y, y me puedo aplaudir dentro del campo. Eh, güey, ya cambiando de tema, este, llegando un poquito a la América, ¿cómo fue, güey, llegar a un equipo que acababa de quedar campeón? O sea, que, que no llegabas a cualquier equipo, pues, tú sabías que llegabas al equipo que acababa de quedar campeón hace dos semanas, güey. Pues ahora sí que, pues, los compañeros dejaron y pusieron la vara muy alta, güey. Porque llegar y, y, y a lo mejor se está hablando de que, de que la América venía de ser campeón, de la América campeón. Y pasar de eso a, el chicote Calderón llega a la América, pues, sí, pues, y decían, no mames, si acabamos de ser campeones. Y, pues, obviamente, güey, digo, lo que, lo que decía la afición, la gente, pero para mí era chingón. Y yo se los he dicho a varios, eh, del, del equipo. Eh, pues, el campeonato lo ganaron ustedes, güey. Yo no, no es como que me vaya a hacer sentir, eh, un, haber llegado dos semanas, tres semanas después de, de cierto campeonato. Pero eso es lo que me hace luchar y pelear el día a día para, para lo mejor. Ahora sí que hacerme parte de, de un campeonato con, con el América, eh, lo veo así y, y es el mismo equipo. Simplemente llegaron otros jugadores que, que traen el sueño y la ilusión de ser campeones con el América. Y creo que eso es lo más importante, güey, porque al final, eh, si tienes el mismo equipo, güey, y fuiste campeón y, y sueñan ellos con volver a ser campeones. Y yo te lo digo, yo que estoy ahí en el vestidor, la confianza de un jugador a otro está full, güey. Está, está al 100, la neta, güey. Y creo que eso nos va a llevar a ganar más campeonatos. Y obviamente la afición espera que sea la 15 y que sea el América bicampeón. Y yo lo que espero es dar impresiones chingonas, seguir, seguir jugando, seguir teniendo minutos. Y pues obviamente pensar en, en un campeonato y en la alegría que, que se le puede dar a, como lo dije al principio, a mi familia y a esa afición que desde un principio me apoyaron y no me apoyaron. Y entrando un poquito a ese tema, güey, ¿cuáles son tus objetivos a corto plazo? Pues ahora sí que, como te digo, ganarme, ganarme un lugar porque sabemos que, que no tienes el lugar asegurado, güey. Y menos cuando tienes a, a dos jugadores, eh, de cierta calidad en tu posición. Y en este caso con Chava Reyes y con Lucho Fuentes, güey, que tú lo conoces bien porque me ha dicho que, que te conocen machín. La neta, güey, es muy buen jugador, güey, pero yo creo que, como persona, eso te pedo. Sí, güey, no mames, yo lo tengo en el comedor, así en frente, y en el vestidor. Ahora sí que, ahí donde te sentabas tú, se sienta él, güey. O sea, lo tengo al lado, también en el vestidor. Y la verdad, es una persona que, que me habló de eso, de hecho, de la llegada de venir de cierto equipo al América. Eh, y también es una de las personas que me preguntaron porque él me lo hizo saber así, güey. Él me lo dijo, pues, todos sabemos dónde jugó él y llegar a la América, güey, y también vivió o pasó por lo mismo. Y la verdad, tenerlos a ellos ahí, güey, es como que una buena lucha, güey. Que al final, eh, no es más competencia, sino hacer mejor a tu compañero para que el día que le toque, dé lo mejor en el partido, güey, y que el equipo gane, gane partidos y gane puntos, güey, eso es lo más importante. Pero ahora sí que a corto plazo, tío, es ganarme un lugar, eh, calificar y, y por qué no pelear una final más y, y salir con el, con el objetivo, ahora sí, de ser campeón. Y pelear por, por un campeonato también en, en conca. ¿Y a largo plazo? Lo mencionabas hace rato. Ir al mundial. A veces a largo plazo yo creo que eso es lo, con lo que más sueño y lo que más anhelo, eh, ir al mundial y, y pensar, imaginar a lo mejor en, en llegar lejos con la selección, que es lo que todos queremos, güey. Yo creo que ese es, ese es el, el sueño más grande y el, al de a largo plazo es eso, estar en, en una convocatoria y en un mundial. Ya que estamos hablando de la América, pa. ¿Qué, sí? Ya te pregunté qué significó Chivas para ti, pero ahora te la cambio. ¿Qué significa América para ti, güey? Pues yo creo que ya lo dije al principio, güey, el sueño de, de un niño que jugaba en la calle, güey, porque a mí me preguntaban de niño y el otro día con los kinesiólogos platicaba, güey, porque yo les hablaba de jugadores que había en la América en el 2005, en el 2006, 2007 y se me veían a la mente más, güey. Y yo les decía, ah, porque yo veía los partidos de la América. Y ella me decía, de verdad, sí. Luego era también de que, por ejemplo, en mi casa había una apuesta entre mi mamá y mi papá, güey, que era de 100 pesos, de 200. Se colgaban a ver quién ganaba. Mi mamá le iba a la América, mi papá las chivas. Y yo creo que siempre me gustaba el fútbol de la América. Y a lo mejor crecí viendo figuras grandes, güey, del club América. Y yo creo que era lo que me hacía. Yo esperaba el fin de semana para ver un partido del AME, güey. Y yo le preguntaba a los kinesiólogos cómo era cierto jugador. Y se me quedaba viendo y me decía, ¿cómo lo conoces? ¿Cómo lo conoces? Ah, yo veía, me gustaba cómo jugaba. La lado de laterales izquierdos de la América. Y decía, a ver, güey, poco. La verdad, sí. ¿Por qué? Porque para mí era un sueño en algún momento estar con jugadores como ellos. Y hoy, hoy los veo los que forman parte del equipo, güey. Y digo, no mames, qué chingón estar a su lado, güey. Qué chingón compartir vestidor con ellos, güey. Y para mí significa mucho, güey, porque pues mis mejores amigos y toda mi familia sabe que yo le iba a la América de niño. Pero tampoco era como que quería decirlo porque, pues, tú sabes que quiere ganar a la afición. Sí, sí. Y no lo digo en ese sentido. Y simplemente, si me quiero ganar a la afición, lo voy a hacer con partidos, con trabajo, con victorias. En la cancha. En la cancha, exactamente, güey. Y yo lo digo porque me lo preguntas y obviamente yo lo dije que iba a llegar el momento en el que tenía que decir algo más. Y creo que ese momento es hoy. Y lo digo así públicamente, güey, porque al final no me puedo quedar con eso, güey, y estar en el equipo en el que tú querías estar de niño, con el que soñabas de niño. Pues hoy sí lo veo y digo, verga, güey. O sea, no me lo imaginé. No me lo imaginé eso, pero sí está cabrón, güey, porque de hecho cuando llegué acá, uno de mis mejores amigos me dijo, por fin se te cumple el sueño y tengo el mensaje guardado, güey. Y se lo enseña a dos, tres compañeros de confianza allá del AME. Y me decía, verga, güey. Y al final jugar en dos de los equipos más importantes de México, güey, pues también qué chingón, güey, porque pues también para muchos puede ser un sueño jugar en los dos equipos más chingones de México. Y pero sí, yendo a lo que tú me dices, yo creo que el estar aquí es algo que para mí representa más que, que nada, güey, porque como te digo y lo vuelvo a repetir, ya para cerrarlo, era, era mi sueño de niño, porque desde niño yo pedí a playeras de, fíjate, es curioso, de Ochoa, güey. Pedí a playeras de Ochoa, güey, desde niño. Y yo creo que eso era, ese era mi sueño, güey. Que siempre era jugar y creerme un jugador de la América. Era creerme Cuauhtémoc, Cabañas. Era creerme un lateral izquierdo de la América también, güey. Y creo que para mí eso es lo más chingón, güey, porque hoy muchos me han dicho, y lo vi de hecho en el partido pasado a Oribe, y él me lo dijo, se te ve una alegría diferente, cabrón. Y le dije, sí. Y digo porque no sé cómo supieron que me había dicho eso el güey. Y sí me dijo, sí me preguntó eso, sí me dijo eso, y le dije que sí. Para mí es una alegría chingona voy a estar en América. Eso es lo más chingón para mí. No, qué chingón, güey, la neta que te cumplí el sueño. Yo no sabía, güey, que... Las cosas que no sabías de mí, güey. No sabía, poco, poco, no sé. Obviamente yo voy a hacer la respuesta a esta pregunta, pero igual te lo voy a preguntar para la gente que no sabe. ¿Cuál es la motivación del Chicote Calderón para levantarse cada día con más ganas, para entrenar al 100, para salir adelante, para vivir la vida? ¿Cuál es tu motivación del día a día? Pues yo creo que mi familia y mis hijos es lo más importante. Lo que me hace levantarme, y yo me acuerdo que siempre se lo he dicho a mi mujer, es levantarte a lo mejor temprano, a lo mejor el viajar, tener ciertas horas de un vuelo y para ir a jugar o así. Muchos le dicen, sí, pero es lo que te gusta, sí, pero... No es fácil, no está fácil. No es fácil y obviamente te cansas de viajar, güey. Te cansas de entrenar diario para el fin de semana, darlo todo, pero creo que para mí mi fuerza y mi motivación siempre van a ser mis hijos, güey. ¿Por qué? Porque no quiero que ellos vivan lo que yo viví de niño. Y hoy parece ser fácil, pero a lo mejor a mi hijo van a decir que lo tiene todo. Y a lo mejor sí puede tenerlo todo, a lo mejor no lo puede tener todo. Pero yo quiero que él crezca de una manera diferente a la que yo crecí, güey. A mi hija también, que viva algo diferente a lo que yo viví. Eso es lo que me hace pelear día a día por un sueño, que es el sueño de verlos a ellos al final de mi vida realizados y que hayan cumplido ellos sus sueños, los más grandes que los que vayan a tener. Pero creo que son ellos únicamente, güey, y obviamente lo hago también porque, pues como te dije ahorita, a largo plazo es mi mundial. Creo que el estar ahí sería como que para mí ya si ya todo terminara después del mundial, puede terminar, güey, ¿sabes? Porque es como que un sueño que yo tengo. ¿Tú sientes que es uno de los objetivos que te falta por cumplir, pues? Sí, yo siento, deja tú de a lo mejor. De los últimos, güey. Sí, pero no has cumplido el sueño de ser campeón. Yo sé que no. Pero para mí también es más grande el sueño de estar en un mundial. Y para eso tengo que pelear día a día porque si soy campeón sé que a lo mejor puedo llegar a un mundial. Pero también sé que si no puedo ser campeón, pero trabajo y lo doy todo. En cada partido, güey, puedo tener una oportunidad. Y tú sabes que las oportunidades son pocas y las tienes que aprovechar las que te toquen. Y a lo mejor me toca aprovecharla y estar ahí. Creo que eso, eso, esos son mis metas, mis sueños y por las personas por las cuales lucho día a día. Qué chingón, güey. Te deseo que cumples todos tus años machín y que la rompa macizo viene en la América. Ya para cerrar, güey, el podcast, un mensaje que le quieras dar a tu afición, güey, a las de América y a toda la gente que te sigue, que te ha apoyado, pues. No, pues ya te lo dije, compadre. Creo que simplemente agradecer el recibimiento bueno o malo. Igual como lo dije y lo voy a volver a decir, era algo que tenía guardado esto que te acabo de expresar, de a qué equipo le iba yo. Pero no por eso espero que la afición me quiera. Yo simplemente me voy a partir la madre, como le dije en una de las últimas entrevistas, por darle alegrías a la afición y porque vean ese cariño y ese amor que le tengo al club. Y al final agradecerles por el apoyo, los que me han apoyado y sé que me pueden seguir apoyando, porque para eso vine uno acá, para ganarme la afición y para ganar partidos y campeonatos. Y agradecido y agradecido con usted porque me dio la oportunidad de venir. Y al final iba a decirlo a lo mejor en una u otra entrevista, pero creo que le tocó a usted ser el ganón de eso. Ya, verga. De eso, entonces. De la nota. De la nota, ahora sí que ya le dije, si quiere vista, póngale ahí algo que llegue a ver a la gente. Pero no, pero pues nada, gracias compadre. Y cuando quiera otra tercera parte, nos la aventamos. Hay que comentar la gente si quiere la tercera parte. Entonces, no, pues muchas gracias, güey, por haber aceptado la invitación, por haber expresado todo lo que siento, todo lo que sentiste de haber llegado a un nuevo club, todo lo que viviste y pues todo lo que te falta, todos tus sueños, todos tus objetivos y espero que puedas cumplir todos. Pues agradecerte por tu tiempo, por haber venido hasta Toluca, güey, y ya sabes que estamos al cien. Ya sabes, igualmente, gracias, ánimo. Espero que les haya gustado, gente. Ya saben, denle like, comenten ahí si quieren una tercera parte o a quién más quieren aquí invitado, porque mi compadre ahí me va a conseguir varios, ya dijo, entonces... Comenten a ver a quien quieran. Vamos a estar pendientes y suscríbanse al canal, cada vez somos más. Nos vemos en un próximo capítulo de este subpodcast favorito. Ya sabes que yo soy su compadre Canelo Angulo. Y su compadre Chicote Calderón. Y nos guachamos en un próximo capítulo. Vámonos.